Sí, muy buenas noches a todo el distrito de Tierra Salta y especialmente a la comunidad de Nueva California. En esta noche queremos explicarles que hemos, en este momento, recibido los productos navideños con los cuales vamos a apoyar a nuestra población. Hemos recibido 1.057 productos, entre ellos pollo, jamón de pollo ahumado y jamón, ¿verdad? Lo que hace un total de 1.057 piezas. Iniciaremos mañana repartiendo a partir de las 10 de la mañana en la comunidad de Las Perlas y así sucesivamente hasta cubrir todo el corregimiento de Nueva California. Así que le decimos a la población que vamos a tratar de llegarles a todas las casas. Si así no alcanzan los productos y no podemos llegarles, entonces de parte de la Junta Comunal vamos a hacer todo el esfuerzo, cosa que cada hogar tenga un producto para esta fiesta de Navidad. Sí queremos hacer la salvedad que la población, todos nos llaman que el jamón es jamón. Sí hay jamón, pero es un porcentaje mínimo. Son 1.057 piezas. De 1.057 piezas son 363 jamones y 594 pavipollo y jamón de pollo. Así que pedimos a la población que el gobierno nos ha entregado esta donación y nosotros así vamos a hacer todo lo humanamente posible de entregar casa por casa y completar con la Junta Comunal. De esta manera queremos despedirnos, que pasen una feliz noche y se acerca la Navidad y el próspero año nuevo pidiendo que a todos Dios nos regale salud y bendición que es lo más importante. Saludos, bendiciones.